Erling Haaland, delantero noruego del equipo inglés, entró al vestuario local para dirigirse hacia un jugador blanco con el que, previamente, había acordado ya intercambiar la camiseta. El futbolista en cuestión no es otro que Luque Modric, por el que Haaland siente especial predilección gracias a la trayectoria deportiva del croata. Eres leyenda, le expetó el delantero al centrocampista del Real Madrid. El Real Madrid ha recibido una oferta de 150 millones de euros de Liverpool por Fede Valverde. Esta que encidera el suma, refleja el reconocimiento internacional del potencial y talento del uruguayo. Florentino, presidente del Madrid, ha dejado claro que Valverde es considerado un jugador imprescindible para el club y no está en venta. Según periodistas de la cadena Ser Militao va a ser titular en Mallorca, esa es la idea que tiene Carlo Ancelotti, asegura el periodista. El italiano quiere ver si el jugador está listo para que pueda salir de inicio la semana que viene contra el Manchester City. Es probable que Ancelotti pueda reservar a Rudiger en Mallorca. Así que probablemente Nacho y Militao serán los centrales este sábado. Techo Guamini podría adelantar su posición. Tras lo visto sobre el terreno de juego, los responsables deportivos del Real Madrid tienen claro vender a Ferland Mendy. Al lateral poco se le puede achacar defensivamente, pero la historia a nivel ofensivo es todo lo contrario.